Voy a cantarle una canción del gitani. Dice así... Y ahí entonces Rose se salvó. Y entonces viene la otra parte del Titanic, en la otra escena, decía así... Esa era una escena muy bonita. Después de otra escena en el Titanic, otra, con otra canción, con otra letra totalmente distinta, le decía así... Esa era una, que es la más bonita de todas. Pero lo que más me emocionaba del Titanic era el tema, que era totalmente distinto a todas las canciones y todas las escenas. Decía así, escuchen esto, es diferente. ¡Película pa' hueva!